... Muchas gracias Rodrigo por esta información, cambiamos de tema porque hoy corrieron varios rumores con relación a la supuesta renuncia de Alicia Correa de Pucheta de Correa, digo bien, al cargo de Ministra de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de asumir la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, ella dijo que recién el lunes comunicará si renuncia o no al cargo. Según el senador Colorado, Juan Carlos Galaverna contaría con más de los 23 votos necesarios para ser la sucesora de Juana Fara, con lo cual también se convertiría en Presidenta de la República, pues Horacio Cartes renunciaría al cargo para asumir su banca en el Senado, aparentemente en el mes de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ alive! ¡Suscríbete a Dios. ¡Suscríbete al canal y extra Couple con más de noticias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.